¡Hola, hola! ¡Hola, mis pequeñines! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, súper bien en casita, juntitos a sus papitos, ¿sí? Hacerles recordar también de no olvidar de lavarse las manos, ¿verdad? Siempre tenemos que lavarnos las manos en todo momento para combatir ese virus. Y queremos que ese virus se vaya pronto, pronto y ya no esté con nosotros, ¿verdad, chicos? Muy bien. El día de hoy les he traído una actividad muy bonita. Una actividad en la cual vamos a confeccionar un erizo. ¡Oh, sí! ¿Ven? A medida estos amiguitos erizos, acompañarnos cuando vamos a realizar nuestra hermosa actividad. Vamos a hacer un erizo con papa, con papita. Vamos a hacer y utilizando unos mondadientes. Estos materiales tú los puedes conseguir muy fácil y yo sé que ustedes lo tienen todos en casita, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a elaborar nuestro amigo erizo, ¿verdad? Les voy a mencionar los materiales que vamos a necesitar. Son pocos, miren, chicos. Vamos a necesitar de papas. ¡Sí! De las papitas que la mamá compra en el mercado y las utiliza para cocinar. Vamos a utilizar papas crudas, lavaditas. Las tenemos que lavar y así las vamos a utilizar limpias. ¿Ya? Vamos a utilizar ojitos. Yo en este caso he traído ojitos movibles. Y si tú no tuvieras ojitos, los puedes hacer en cartulina blanca un circulito y le haces con tu plumón negro un puntito negro, ¿sí? Para el ojito. Y también he traído unas boquitas. Si no lo tuvieras, lo puedes hacer con cartulina de color rojo o naranja o el color de boquita que quieres que tenga tu amiguito leí. ¿Sí? También vamos a utilizar mondadientes. ¿Ya? Lo venden así en paquetitos. Mondadientes. ¿Y para qué va a servir estos mondadientes? Es para el cuerpo que le vamos a colocar en nuestro amigo erizo. Como ustedes saben, nuestro amigo erizo, su cuerpo está cubierto de uvas. ¿Sí? Que hincan. Nosotros queremos coger un erizo. Uy, nos va a hincar. Entonces, los mondadientes va a hacer que también sea algo similar al cuerpo de nuestro amigo erizo. ¿Sí? Muy bien. Y silicona líquida. Empezamos. Vamos a coger una papita. Previamente la he lavado. Está limpia. La he secado. Y ahora sí, ya podemos trabajar. ¿Sí? Vamos a colocarle primero sus ojitos. ¿Ya? Vamos a pegarlo con silicona líquida. Muy bien. Le vamos a poner un ojito por acá. Y le vamos a pegar otro ojito por acá. Ya están los ojitos de mi erizo. Muy bien. Ahí. Y yo le voy a pegar una boquita de color anaranja. ¿Ya? Y le vamos a pegar la boquita. Y ya está la carita de nuestro amigo erizo. Hemos hecho primero la carita. Ahora vamos a empezar a hacer su cuerpo. Y miren lo que vamos a hacer. ¡Qué lindo! Además, vamos a trabajar la coordinación motora fina. Que ya les he dicho a ustedes, chicos, es muy importante para todos ustedes para que puedan aprender a coger su color o su lápiz, ¿verdad? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a colocar, a presionar los mondadientes en el cuerpecito de nuestro erizo. O sea, en la papita. ¿Ya? Lo vamos a colocar en forma libre. En el lugar que ustedes deseen. No tiene un orden. ¿Ven? Muy bien. Y lo vamos a colocar en toda nuestra papita. Miren cómo va quedando, mi amigo erizo. Muy bien. Otro mondadiete por acá. Vamos a colocar otro mondadiete por acá. Fuerza, un poquito de fuerza porque a veces se pone un poquito duro la papa. Ustedes tienen mucha fuerza. Y vamos a colocar los mondadientes en diferentes lugares. Ve, qué lindo va quedando, mi erizo. Nuestro amigo erizo tiene púas, ¿verdad? En todo su cuerpo. Muy bien. Es donde vive nuestro amigo erizo en los bosques. Ya hemos hecho la mitad de nuestro erizo. Ahora vamos a hacerlo la otra mitad. Qué linda está quedando, mi amigo erizo. Muy bien. Tratemos de colocar los mondadientes un poquito separaditos. No muy juntos. Muy bien. Qué lindo, mi erizo. Vayan pensando qué nombre le ponemos a nuestro amigo erizo. No tiene nombre, mi amigo erizo, les cuento, chicos. No tiene nombre. Qué nombre, qué nombre le vamos a poner. Y cuando ustedes estén elaborando su erizo, también ustedes le van a colocar un nombre. Muy bien. Nuestro amigo erizo es otro animalito que hemos aprendido a hacer, ¿verdad, chicos? Ya hemos hecho anteriormente varios animalitos. Muy bien. Miren, esto nos ayuda bastante a la coordinación con la fila, porque estamos plantando los mondadientes en la papita, ¿verdad? En la papita. Muy bien. Acá le vamos a colocar otro más. Colocar otro más. Por acá atrás le vamos a colocar otro más. Y acá en medio me parece que hay mucha separación. Le vamos a poner un más. Por acá otro más. Por acá parece que el otro uno. Por donde más le colocamos. Por acá. ¡Ay, qué hermoso, mi erizo! Está lleno de mondadientes. Lo vamos a rellenar para que se vea hermoso. Ya va a estar. Ya está. Ya está casi listo. Después que terminan de hacerlo, buscan, chicos, de repente por ahí hay espacios que quedan vacíos. Y ahí le colocan más mondadientes. Para que se vea mejor, mi amiguito erizo. Vamos a ponerlo por acá. Otro por acá. Otro por acá. Y creo que ya está listo. A más mondadientes se ve mejor, ¿verdad, chicos? Si le colocamos más mondadientes, se ve mejor. Muy bien. Ya está listo, mi amigo. Mi amigo erizo. ¿Y qué nombre le pongo a mi amigo erizo? Le voy a poner... A ver, ¿qué nombre le pongo, amiguito? Nuestro amigo... Tito. Nuestro amigo el erizo se llama Tito. Muy bien. ¡Qué lindo que estás, amigo Tito! ¿Les gustó, chicos? Ustedes también lo van a hacer en casita, ¿sí? Diviértanse mucho cuando estén haciendo su amigo erizo a Tito, ¿sí? Me envían a fotito, no se olviden. Nos despedimos con una linda canción. ¿Sí? Muy bien. No se despedimos con una linda canción. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto mi mano, muevo la mano y con ella digo adiós. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto mi mano, muevo la mano y con ella digo adiós. Adiós.